En tiempos de coronavirus, donde el agua es vital para prevenir esta enfermedad, se debe hacer un uso responsable del recurso. Una de las preocupaciones de las organizaciones de defensa a los consumidores es que en esta temporada de verano, muchas familias suelen utilizar piscinas inflables que requieren de buena cantidad de agua. La agua de las piscinas, una de las recomendaciones, se pueden reciclar para regar el jardín, para lavar el baño, para lavar utensilios que están almacenados, para eso puede servir el agua de las piscinas, regar la acera, o lavar la acera con agua de las piscinas, no botarlas innecesariamente. Hay mucha gente que solamente agarra la piscina y le da vuelta el agua y uno mira cómo se está yendo por la alcantarillada. Eso es una cosa. Lo otro es también el tema de, y ahí decía anteriormente el tema del lavado de las manos, como son de 20 a un minuto que te plantean que tiene que ser el lavado de manos, que en ese momento cierren la llave y se hagan un lavado correctamente. Lo mismo cuando te bañe, o sea, revisar también de que no tengan fuga, eso es importante. Los expertos también instan a la ciudadanía que se mantiene en aislamiento en sus hogares a tener un consumo racionado de la energía eléctrica para evitar un mayor gasto en la factura. El equipo que no se esté utilizando en la vivienda, desconectarlo, y de esta manera está evitando que ese consumo de energía estática la esté marcando en su equipo de medición. Los abanicos que no se estén utilizando también, desconectarlo, no estar abriendo constantemente las refrigeradoras en la casa, buscar un baldecito que ahora trae en grifo, llenarlo de agua y echarle la cantidad suficiente de hielo para que estén bebiendo agua fresca. Otra recomendación, apagar todas las luces que no se estén utilizando dentro de la vivienda y utilizar la necesaria. Puede haber un leve incremento en la facturación, no estoy hablando de la tarifa energética, estamos hablando de un leve consumo de energía en la vivienda. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Comenzar vos mismo a racionalizar la energía. O sea, a ver, tenés dos televisores, vámonos a la sala de televisión, pues por ejemplo, vamos a ocupar los cuartos, tengámoslos con las luces apagadas. O sea, tratar de ahorrar lo más que pueda en el tema de la energía para poder que tú, la gente que tiene, por ejemplo, su consumo a 250 kilovatres, tiene que hacer un esfuerzo para poder mantener el subsidio. Tras conocerse la pandemia del coronavirus, las organizaciones de defensa de consumidores del país han urgido al gobierno garantice el acceso al agua a toda la población, sobre todo en aquellos sitios que tienen serios problemas de falta de este servicio. También han demandado que mientras esté la pandemia, no se apliquen cortes al servicio por falta de pago. Pero hasta ahora, estas demandas no han tenido eco en las autoridades. Cualquire Chavarría, 2TV.